Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy vamos a ver cómo hacer estos prácticos caballetes plegables que además son resistentes. Todo enteramente hecho en terciado o plywood de una forma muy simple, muy rápida y que queda un trabajo final muy duradero. Es el primer video de la serie donde vamos a armar el taller mínimo viable y guardable. Bueno, para este trabajo, bueno ahí ven los caballetes terminados, ¿no? Son caballetes que los pueden plegar, que se paran solos una vez plegados. Pero bueno, elegí, ahí estoy ajustando la altura de la sierra para que quede a la misma altura de la madera para cortarla. Entonces elegí esta madera, de terciado, contrachapado, plywood, fenólico, como quieran llamarle, porque es muy práctica para trabajar, es muy barata. Y la situación que estaba tampoco era lo que encontré. Y resuelve muchas cosas, tiene una cara plana y tal. Lo primero que hice fue cortar tiras de 10 con la guía lateral que trae la propia sierra de fábrica. Luego las ajusté al tamaño. Entonces hice un... uniones por ensamblaje, digamos, superponiendo maderas. Esto es algo que me gusta hacer mucho. Queda muy bien con este tipo de madera y no necesitamos más que tornillos para fijarlo y quedar una estructura sólida. Ni siquiera puse cola. Simplemente voy agregando madera y tapando los huecos, digamos, de las uniones con madera superpuesta. Es algo con lo que he hecho puertas, por ejemplo, que quedan muy, muy bien. Este, por ahí les voy a dejar una fotito para que vean una puerta que hice hace... del taller anterior, donde lo tuve que abandonar. La mudanza. Este, y queda muy lindo. Bueno, con la misma técnica, agregando madera sobre madera, les voy a dejar igual el planito de esto en un artículo de la web. Bueno, simplemente formar la forma de los dos caballetes y una vez que las tengo formadas, paso a ponerles las bisagras. Muy simple, muy rápido. En un par de horas, si uno se pone, salen estos caballetes sin ningún tipo de problema ni inconveniente. ¿Verdad? Y van a quedar un producto este que, bueno, la verdad que es duradero, resistente, fuerte. Yo he hecho pruebas, he saltado encima, peso más de 100 kilos. Y ya te digo que la resistencia del caballete es fenomenal. Luego, lo que sí hice, en un paso posterior, que, bueno, lo podría haber hecho en un paso anterior, cuando terminé de armarlos y tal, pero no lo había hecho, fue hacerle un ángulo en las patas, digamos. Un ángulo a 15 grados. El ángulo, bueno, la mayor parte de la gente lo hace a 22 grados. A mí me gusta a 15, lo he probado a 15 varias veces y me da que funciona muy bien. El ángulo se utiliza para que descanse, ¿verdad? La fuerza y quede más firme, digamos, el caballete al suelo. Es simplemente para que ajustar mejor nuestro caballete. Así que, bueno, les hice este ángulo a 15 con el bisel de la sierra en 15 grados, pasándola con la escuadra rápida como guía, ¿verdad? Y, bueno, quedan perfectos. Luego de esto, procedí a cortar de una madera que tenía de retazo una especie de aldaba, digamos. No me gusta el tema de las cadenas o esto. Me parece que entorpecen y que no funcionan bien en los caballetes. Así que, bueno, me hice esta pequeña pieza de madera. Bueno, es muy simple. Corté una maderita sobrante que tenía. Dije un poquito y le di con un poquito de forma con la caladora. Y ya está. Luego con un par de tornillitos. Y aquí viene un detalle importante, que es regular bien la altura del segundo caballete con el primero. O sea, yo puse el aldaba en el primero y luego puse el segundo paradito al lado. Lo dejé más o menos, o sea, lo dejé exactamente a la misma altura. Esto lo verifiqué con un nivel, que quedaran a nivel los dos, sobre una superficie plana apoyados. Y recién ahí puse el aldaba en el segundo para asegurarme de tener la misma apertura, digamos, y altura en los dos caballetes. Eso es importante, que los dos caballetes vayan a juego, digamos, en cuanto a sus alturas. Y esto porque luego aquí arriba yo voy a armar mi mesón de trabajo y eso tiene que quedar nivelado, ¿no? O sea, la fuerza distribuida yendo hacia abajo. Luego tendré que ver cómo, que eso lo veremos en el video del mesón de trabajo, cómo fijar, digamos, en forma correcta ese mesón que voy a construir sobre los caballetes, digamos, para que todo el conjunto sea sólido y no se mueva. Estos caballetes son bastante sólidos, pesan algo, o sea, no es que sean extremadamente pesados, pero son mucho más pesados que la mayoría de los caballetes que van a ver por ahí. Pese a no ser construidos en madera sólida, por la forma de construcción, son pesados. Nos gusta este tipo de terciado para trabajarlo porque tiene estructura precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Para hacer mesas, para hacer caballetes, cualquier cosa así, o un armario. No precisamos agregarle mucho para que adquiera su estructura. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó, denle like, campanita, todas esas cosas, si tienen ganas. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.